Nosotros desde el Partido Popular vamos a pedir la división del alcalde de Román y de la delegada de urbanismo tras el mazazo otra vez a Chiclana por la anulación del plan general. Román y el Partido Socialista son los únicos responsables del desastre urbanístico de Chiclana. ¿Por qué? Por mirar siempre hacia otro lado. Y ahora tenemos un problema verdaderamente social y son 15.000 familias, 15.000 viviendas irregulares, sin servicio básico, sin agua, sin luz y sin alcantarillado. Y con una perspectiva bastante complicada después de haber caído de nuevo el plan general. Román, después de hacer mal cuatro planes generales, no uno, ni dos, ni tres, cuatro planes generales, y los ha tumbado la justicia, todavía tiene la cara dura de culpar a otras administraciones intentando de nuevo engañar a la gente. Nosotros desde el Partido Popular consideramos que Chiclana necesita más que nunca un nuevo plan general que facilite la generación de empleo y de riqueza en nuestra ciudad. Y más si cabe en estos momentos después de 20 meses de pandemia y de crisis económica. La economía chiclanera no está para más palos. La economía chiclanera lo que necesita son ayudas y no mazazos como este con la anulación del plan general. Y frente a inacción del propio alcalde de Chiclana y su desgobierno municipal, el Partido Popular ya ha solicitado una reunión con la Junta de Andalucía para buscar soluciones. Porque nosotros entendemos que aquí no estamos para quejarnos, estamos para buscar soluciones a los problemas de la gente. Y si nos quedamos de los brazos cruzados simplemente quejándonos de la situación que se nos viene encima, pues así no vamos a solucionar los problemas de la gente. Y también tenemos muy claro que la solución urbanística de Chiclana va a venir de la mano del Partido Popular, de Juanma Moreno, con el Gobierno del Cambio, con la nueva Ley del Suelo, que va a acortar los tiempos para que tengamos un plan general lo antes posible. Y además, tengo claro, y además así me han trasladado desde la propia Junta de Andalucía, la predisposición a ayudar, la colaboración desde el primer minuto. Y me han comentado que la disposición de la consejería es máxima para trabajar desde el minuto uno para que Chiclana se encuentre el menor tiempo posible en esta circunstancia. Pero habrá que ver cómo termina la redacción y la aprobación de la Ley del Suelo para que se haga una cosa o se haga la otra. ¿Que es posible que tengamos nuevas sustantivas? Sí, es posible que las tengamos, pero que las tengamos bajo un nuevo encaje legal de la nueva Ley Autonómica del Suelo. Así que esas campanas al aire que ha anunciado una vez más el alcalde, decir, no, si ya tenemos eixia de cuando se cayó la última vez, y nada más que qué cogeis… Bueno, espérate, espérate, porque lo mismo, esa tramitación y ese contenido no es exactamente igual con la nueva Ley del Suelo andaluza. Lo que sí le puedo trasladar es que los técnicos autonómicos y el equipo de Gobierno, especialmente Marisán Carazo, que se está portándose muy bien con Chiclana, está muy concienciada con este asunto y la disposición para trabajar desde el minuto uno es máxima. Es verdad que había que esperar a la caída del PGOU para saber la sentencia si será anulada definitivamente desde el punto de vista total o parcial, porque sin saber cómo caía tampoco se podía empezar a continuar la generación de armas sustantivas. Finalmente sabemos que es una caída total y a partir de ahí lo que está claro es que tiene ya que el alcalde coger el teléfono, que es lo que hemos hecho nosotros, llamar a la Junta de Andalucía, es decir, tenemos que sentarnos ya para empezar a arreglar este problema.